Gracias, señor presidente. Nosotros no ponemos ningún reparo a esta carta que ha enviado usted. Nos parece bien que los nuevos reyes vengan invitados a inaugurar una plaza. Pero lo que no nos explicamos es como si manda usted esta carta y luego nosotros presentamos una declaración institucional de dar el apoyo al nuevo jefe del Estado y el apoyo a la Constitución y ustedes vetan esta declaración institucional en la Junta de Portavoces. No le encuentro ninguna explicación. Yo antes no tenía dudas sobre la posición del Partido Popular en este tema. Pero ahora ya no sé si ustedes apoyan a la monarquía, si ustedes apoyan a la Constitución, cuando vetan una declaración institucional que lo único que se pide por parte del Ayuntamiento de Alcorcón y veríamos la posición de todos los concejales en este tema, es un apoyo y colaboración al nuevo jefe del Estado. Eso es lo que han vetado ustedes en una Junta de Portavoces. O sea, yo quiero que me aclaren ustedes su posición y que me digan por qué han vetado esta declaración institucional. O a lo mejor a ustedes no les gusta esta herramienta que son las declaraciones institucionales que recogen reglamento orgánico municipal. Porque es una herramienta que tenemos para hacer este tipo de iniciativas. Gracias, señor Gamanal.